bienvenidos a por las dudas desde miami para todo latinoamérica mi nombre es antonella fredi anelli y hoy junto a daniel mongelli hablaremos de lo prohibido hola danielito cómo estás muy bien anton muy contento acá feliz desde villacrespo argentina y salimos desde miami para toda latinoamérica toda latinoamérica y recordamos nuestra vida de contacto dani para quienes se quieren comunicar con nosotros el 7 8 6 5 2 1 1 7 8 4 más 1 si se comunican desde el exterior más 1 7 8 6 5 2 1 1 7 8 4 tu instagram personal es daniel 130 el mío es antonella fredi anelli como siempre estamos a disposición de ustedes para que puedan consultarnos y plantearnos el tema que quieren que comuniquemos también en nuestras ediciones siguientes dani qué tema que tenemos hoy por favor sí 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 un tema pero contámelo decime decírselo contáselo a la gente lo prohibido lo prohibido están prohibidas para las cosas que no se pueden hacer de ninguna manera y donde hay una fuerza coercitiva de decir no si hacés tenés una sanción no es alegremente que decir no no puedo ser circular en contramano y pero no tengo una sanción y es algo que está convalidado que no que no se puede hacer lo prohibido tiene muchas facetas a vos te gusta lo prohibido tanto yo soy bastante correcta igual te digo pero bueno he hecho cosas prohibidas y obvio sí 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 por ejemplo contanos que así no así nos enteramos mira por ejemplo cuando era chica era muy curiosa yo creo que también lo prohibido tiene que ver mucho con la curiosidad no con hacer aquello que nos despierta eso en el inconsciente porque no lo puedo hacer mirá cuando era chico cuando era adolescente en realidad yo tenía un a mí me gustaba mucho un cantante que se llamaba gustavo cerati que era el cantante de soda estéreo y tocaba en mi rosario donde yo soy y yo hacía comidas musicales en este teatro entonces me conocía todos los recovecos habido y por haber para poder meterme en los camarines de la gente conocida que iba a dar recitales a rosario entonces bueno nada más de una vez creo que fueron como dos o tres veces que cada cada vez que gustavo cerati tocaba en el teatro el círculo de rosario yo llegaba a los camarines estaba prohibido claro te dejé mudo prohibido los camarines no nada lo que íbamos a saludarlo estaba siempre con una amiga lo íbamos a saludar y para mí era como ya está cumplía el sueño me asusté me asusté digo vamos a perder la línea no a ver yo pienso que de lo prohibido lo más lo más terrible que hay es lo que uno se prohíbe aquellas cosas que dicen no esto no lo puedo hacer por mandato por el que dirán por mantener la figura la figura o sea la figura pública hay muchas cosas que uno no hace que uno siente que no puede hacer que eso está prohibido totalmente prohibido y eso termina jugándonos muy en contra hay muchas cosas a ver nosotros siempre decimos las redes son algo público se rompió el paradigma de lo privado y uno no sube cosas yo tengo prohibido por mí subir cosas que sean personales tengo ganas de decir para mí está prohibido yo voy a ver un partido de fútbol y quisiera decir más de una cosa que no digo porque para mí está prohibido eso tiene que ver con tu autoprohibición porque no es que alguien externo te lo está prohibiendo sino que es que vos te lo prohibís porque sentís que no es lo que corresponde si hay cosas que uno le pueden jugar a favor o en contra pero pienso que es la mayor trampa que nosotros tenemos las prohibiciones que nos hacemos o que nos reprimimos no y a ver yo tengo prohibido pelearme en la calle o pelear o tratar de entrar en disputas lo prohibido porque porque ahora yo no soy humano no puedo un día decir si tengo ganas de no sé de reaccionar ante algo bueno yo me lo tengo prohibido y llega un punto que no sé si está tan bueno o está tan malo y cada uno en su trabajo tiene prohibido o en su vida o en su vida por profesional o parental tiene prohibido determinadas cosas que no puede hacer no entonces hasta qué punto eso no juega a favor o hasta qué punto no juega en contra prohibirnos cosas está sujeto si existen cosas prohibidas eternamente y yo pienso que hay cosas que sí pero hay otras cosas que van mutando que por ejemplo que están aquí qué cosas están prohibidas y por ejemplo a ver cuando éramos pequeños andar con ropa rota estaba mal estaba mal vivir tenías prohibido si salía de tu casa tu mamá te mataba si salía con un jean roto y hoy ya no está tan prohibido y como eso va mutando las cosas hay cosas que estaban prohibidas en un momento y en otro momento no como estuvo prohibido el alcohol en eeuu y después ya no estuvo prohibido también en cuántos lugares de eeuu la marihuana está permitida y sin embargo vas a otros lugares que es pena de muerte claro claro sí la verdad que hay hay cosas que si debieran estar prohibidas siempre los de los derechos tutelados de por ejemplo contra el abuso de la niñez del trabajo infantil la protección de determinadas personas me parece me parece que hay cosas que sí deben estar prohibidos tenemos que ser muy duros muy muy duros esa yo ni las pondría en discusión no me animaría nunca a poner en discusión el tema de xenofobia hay muchos temas de violencia contra la mujer muchas cosas que yo ni me animaría a tocarlas porque para mí están prohibidas si está prohibido en mi caso la droga también no está totalmente prohibida pero pero voy a otras cosas donde donde uno hay pequeñas cosas y cuántas prohibiciones tienen que ver con la moral y con la ética de cada uno también que digo lo tomamos como sugerencia tal vez esas prohibiciones que son tiene que ver con los mandatos si lo que pasa que cuando a ver nosotros somos latinoamericanos y la ley es una sugerencia el código penal son sugerencias no hay nada que esté que sea algo que que vos me si no no se puede si uno vivió en nuestros países sabe que todo se puede nada no hay nada que te puede sorprender ya como yo estaba ahí estaba en eeuu cuando fue el huracán irma te acordás del huracán irma entonces yo decía todo el mundo estaba desesperado yo estaba tranquilo está totalmente tranquilo entonces me decía qué pasa que no te pones nervioso para mí que soy argentino y estoy casado ya el fin del mundo no es tan mala la noticia no hay muchas cosas que realmente suceden van sucediendo que te van sorprendiendo que las prohibiciones se van cayendo pero todas formas yo pienso que más allá de las que están prohibidas por ley que la ley es algo que también se va modificando y la ley la hacen otras personas es muy importante saber qué está prohibido para nosotros saber qué tenemos qué decir y qué no tenemos que decir qué es que nos conviene o no nos conviene y tratar de que esas prohibiciones se alteren lo menos posible porque también conforme uno va transgrediendo normas cada vez puede transgredir otro tipo de error de de normas no vamos a robar un banco vamos a robar al banco of america o vamos a robar no sé qué decir a wall fargo sí bueno y ya después de si podemos robar un carro que está ahí pues no no o sea si donde empezás julian y ahora había hecho lo que no puede lo mínimo no puede lo máximo pienso que las prohibiciones son importantes son importantes para nosotros saber hasta dónde tenemos que llegar cuando uno no sabe hasta dónde puede llegar está en problemas está en problemas porque yo quiero quiero plantear el tema que están esperando nuestros televidentes también que tiene que ver con las prohibiciones y las relaciones porque las prohibiciones en las relaciones tiene este uso tan particular a ver yo me parece que dentro de una relación hay cosas prohibidas inequívocamente yo pienso que hay cosas prohibidas que que se con que está consensuada en la pareja sí ok está consensuada la pareja pero tiene que ver cosas prohibidas no es que vale todo no es que vale todo y viene un día tu pareja y te dice sí sabes que ahora estoy saliendo con una vecina que pegué onda y y al otro día viene sí me peleé con la vecina estoy saliendo con la perra de mi vecino y después yo pienso que hay cosas que uno tiene que tener un límite y las prohibiciones están consensuadas me parece bien que esté consensuada a vos no te parece bien las prohibiciones consensuadas sí obviamente pero qué opinas de los amantes dani son prohibiciones sí sí tan particular por qué tiene esa atracción no sé en mi caso no pero en tu caso tiene atracción te estoy preguntando pero por qué por ejemplo cuántos famosos conocemos de que vos decís porque siempre va al casado porque siempre van a casada porque saben que estás casado y que es como mucho más me invitaron al programa el chateo de televisión en eeuu que ahora lo subieron a la red en el cual yo decía que es usar anillo es una invitación a la trampa porque porque yo no tengo anillo o te acercas vos te acercas y vos podés decir bueno si yo estoy comprometido o algo te alejas automáticamente generalmente pasa eso ahora yo tengo anillo está cerca ya sabes lo que quieres yo sé lo que vos querés y vos sabés lo que quieres de mí o sea es mucho más peligroso llevar anillo que no llevar anillo obviamente que hay gente que lo que no quiere es una realización es auto boicotea entonces lo que está buscando a priori es el fracaso lo mismo que tener un amor a la distancia y saliendo con una chica que vive en alaska bueno ya me imagino tu relación como será fría no por alaska obviamente pero más allá de fría es algo imposible no es de concreción entonces buscar algo a distancia tiene que ver con eso de la no concreción o de lo utópico que no existe un lugar donde no existe es utópico entonces me parece que el tema de de los amantes está que te agarren pero a ver si vos tenés si vos tenés una persona y te aparece una segunda persona quedate con esa segunda persona porque es que ya no te interesa la primera me parece claro eso me parece muy claro vos estás buscando otra cosa a veces las cosas no son fáciles de deshacer yo entiendo que hay gente que dice si yo soy madre tengo una familia armada tengo hasta si quieres una situación económica armada un andamiaje proyecciones y vos no lo puedes romper de la noche a la mañana yo no estoy diciendo las cosas no son fáciles para nadie para nadie el tema está como uno puede resolver determinadas cuestiones pero realmente me parece que el tema de buscar otro amor yo por ejemplo una prohibición mía es el poliamor yo no estoy de acuerdo y hay gente que sí que está de acuerdo con el poliamor me parece perfecto que cada uno haga lo que lo que su moral le indica su deseo le indica se puede bancar también más a la moral porque como siempre planteamos que está bien y que está mal no pero sin embargo que es lo que te van casi que no porque puedes plantear el poliamor por acceder a los deseos del otro y sin embargo no estar de acuerdo o realmente pasarla mal no obviamente cada uno por eso no tampoco es que uno la tiene que pasar bien por o sea yo soy muy hedonista pero no es que pasarla bien es lo fundamental en la vida no porque si no yo digo bueno me voy a pasar bien hoy hoy la voy a pasar bien voy a empezar ahorcando a mi vecino y después voy a bajo y le pegar una patada al perro que me ensucia la no no es así pasarla bien uno tiene esos límites por eso lo prohibido es importante es importante plantearse que está prohibido para mí que está prohibido para el otro está mal prohibirle cosas al otro bueno si es consensuado sí sí pero vos tenés que prohibirle cosas a los demás se ajusten o no a lo que ellos quieren ahí pasó algo particular hace dos días voy a una clase alumno nuevo y vino me quedé 3 y me dice vos callate que sos nuevo me contesta mal y yo lo puse en caja enseguida porque porque yo soy así pues yo sé está prohibido para mí y para el otro respecto de mí hay una autoestima mínima que vos tenés que tener no porque vos en paz de en pos del paz y amor no así bueno está bien no si te molesta bichito no 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 o sea hay cosas que vos sabés que tienen que y los demás tienes que saber que están prohibidas con vos me parece bien en un trabajo en una relación en cualquier cosa que tienen que saber qué es lo que está prohibido con vos no no me parece último minuto dame una conclusión de este tema de lo prohibido para nuestros televidentes cuando uno habla de prohibiciones generalmente piensa que está hablando de algo malo que aquellas cosas que están prohibidas no son del todo malos pero no se pueden hacer yo pienso que las prohibiciones son necesarias son necesarias que que estén reguladas y que los derechos tutelados esté prohibido transgredirlo y también pienso que son muy importantes nuestras prohibiciones las que nosotros nos auto imponemos y que aparte le le ponemos a nuestro entorno tanto a nuestra pareja nuestro trabajo nuestras relaciones tienen que saber para los demás que están prohibidos con respecto a nosotros y nosotros tenemos que saber que está prohibido con respecto a los demás dani espectacular este tema me encantó como siempre es un placer hablar con vos vamos a recordar por último nuestras vías de contacto más uno siete ocho seis cinco dos uno uno siete ocho cuatro daniel mongelli ciento treinta tonela freddy anelli es el mío personal dani nos reencontramos en la próxima vale hasta la próxima gracias por acompañarnos y como siempre por las dudas nos vemos en la próxima edición y